Antes de empezar el video, no olvides suscribirte y activar las dedicaciones, para estar enterado de todas las exclusivas que traemos para ti. Recuerda darle like y dejar tu comentario, sin duda alguna, este avance semanal que traemos para ti estará espectacular, ya que tu telenovela favorita, El Amor Invencible, se encuentra en la recta final, y en este capítulo, se empieza a destapar algunos secretos ocultos que nos han tenido pegados a la pantalla. Pues en este avance, vemos como Gael le confiesa a su madre Josefina, que su padre se dedica al tráfico de mujeres, sin duda alguna, será una verdad muy dura de asimilar, ya que se preguntará, con que clase de monstruo ha estado casada por todo ese tiempo, ya que recuerda hace poco, el secuestro de las porristas, que sin duda alguna, el tuvo algo que ver, y no soportará el pensar, como estas madres y familias enteras, están llorando aún, por la desaparición de sus hijas. Quiero que consigas a varias chicas, para venderlas, si no cumples, me encargaré de borrar tu existencia. Eres un tío, mal tío. Por otro lado, Ramsés le pone un ultimátum a Leona para que reclute mujeres, ya que necesita probar su verdadera fidelidad, y le dice que si no cumple, se encargará de borrar su existencia, a lo que ella, repudiándolo con todo su ser, le dice con el pensamiento que es un maldito, y que se encargará de que este pague por todo. Si te está gustando el capítulo, no olvides darle like, ¿qué creen que haga Leona? Ahora que Ramsés la tiene acorralada, ¿realmente conseguirá a esas mujeres para venderlas? ¿O será que le pondrá una trampa junto con la policía? Recuerda mantenerte al pendiente de este canal, para estar enterado de las primicias. También en los próximos capítulos estaremos viendo, como Benjamín desconsolado y aturdido por la noticia de su origen, llega con Jeremías, quien al verlo todo apachurrado, no se aguanta más la noticia, y le dice a Benjamín, que Leona es su verdadera mamá, a lo que él sale corriendo, tratando de huir de ese lugar, y va hacia la empresa, donde trabaja tratando de buscar respuestas, y al toparse con Leona, este se tambalea como queriéndose desmayar, y esta lo arropa con su cálido abrazo. Sin duda alguna, este buscará respuestas en ella, pidiéndole explicaciones de lo sucedido, pero ¿qué pasará ahora que ya se sabe la verdad? Puesto que, si Ramsés se entera, ambos estarían en gran peligro, pues él, los dio a ambos por muertos, y no soportará que ambos estén vivos para retarlo. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de estos secretos que salieron, y los que están por salir a la luz? ¿Cuál crees que será la reacción de Ramsés, cuando se entere de todo esto? Déjanos tus comentarios, gracias por ver un video más, suscríbete, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!